Cambiamos de tema para ver a unas aves que hace varios años fueron asesinadas sin piedad. Las acusaban de brujería, hechicería incluso, de ser las enviadas del diablo, pero nada de esto es verdad. Alejandra Carvajal nos trae esta historia. Dicen que son aves de mal agüero, mensajeros de las brujas, o que si te descuidas hasta te sacaran los ojos. Son los mitos y realidades de las aves de la noche. El esofronio, es un búho cornudo. Alrededor de esta especie hay muchos mitos y realidades, como aquella de cuando el tecolote canta, el indio muere. Cuando los oyen ululear, ululear es el sonido que ellos emiten. Cuando los oyen ululear dicen, es de mala suerte, los apedreanos los matan. Una leyenda muy estúpida porque al final de cuentas, pues ellos no tienen nada que ver la relación de la muerte con que ululean. Por ejemplo, las lechuzas, las que son todas blancas y con cara como de forma corazón, dicen que se transforman en brujas. Y me ha tocado ir a pueblitos donde las tienen encerradas en jaulas, diciendo que en algún momento se van a convertir en brujas. O las matan. Otro mito que nace de un refrán popular es, cría cuervos y te sacarán los ojos. O aquellos cuentos en donde las gigantes águilas se llevan a los niños. ¿Acaso es verdad? Por anatomía de las águilas, lo peligroso siempre van a ser las garras. Cuando llegan a una presa, entierran, las garras tienen filo y es lo primero que matan. Ahora, el pico les sirve para desgarrar, pero de ahí a que se te lancen a los ojos. Estas aves pueden cargar de dos a tres veces lo de su peso. Ella pesa un kilo, puede levantar una presa de tres kilos. Pero lo que sí es una realidad ante cualquier cuento. Ningún tipo de fauna extrema exótica debe ser mascota, deben ser libres. Y sobre todo las aves tienen alas y su casa debe ser el sur. Ya lo vieron, no todo lo que escuchamos es realidad. Y hay que conocer a estos animales de cerca para aprender a amarlos y respetarlos. Yo soy Alejandra Carvajal, al extremo. Gracias por ver el video.